Muy buenas a todos, esto es otro bioprograma de La Verdad nos habla a Libres y esta vez os vamos a hablar de unas noticias que hemos podido ver en la página rebelión.org en las que se desenmascara la operación Áfrico y la complicidad del gobierno de este país de Pandereta con el imperialismo y el genocidio americano de la OTAN, cediendoles bases en Andalucía y muy próximamente lo más seguro que en las Islas Canarias. El gobierno que preside Mariano Rajoy acaba de autorizar a los Estados Unidos a convertir la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla en centro de agresión imperialista contra África. Esta fuerza de intervención rápida estará compuesta por 500 infantes de marina y 8 aeronaves, entre ellas algunas de las más modernas como los V-22 Opsprey, fabricados por las empresas genocidas Bell y Boeing. Se convierte así esta base en Morón de la Frontera en Sevilla en la base norteamericana de coordinación temporal del mando de África, el llamado Áfricon, que ha sido planificado por el gobierno para intervenir en dicho continente cuando lo aconsejen sus intereses. Como ya sabéis, Estados Unidos no tiene ni aliados ni amigos, sino que tiene intereses. Pero antes de seguir con la noticia de rebelión.org os preguntaréis, ¿qué es el Áfricon? Áfricon es el acrónimo del Comando Africano, que designa el nuevo puesto de control que el ejército de los Estados Unidos estableció en Morón de la Frontera. Esta penetración se está presentando como una protección humanitaria en la guerra global del antiterrorismo. El verdadero objetivo, sin embargo, es obtención de petróleo y otros metales preciosos en África y el control de sus sistemas globales de distribución. Como podéis observar, nos vienen con la excusa de que existen redes yihadistas de Al-Qaeda y que ellos van a favor de la población de esos países, cuando en realidad lo único que tienen son intereses a expoliar su petróleo y expoliarle sus metales preciosos y además imponer su sistema capitalista genocida. Conviene recordar a los olvidadizos progresistas y neoliberales del PPSOE que Morón, de la frontera en Sevilla, desempeñó un papel fundamental en la guerra de 2011 contra Libia, ya que de ahí procedía la mayor parte de los aviones norteamericanos que arrasaron todos los objetivos civiles y militares libios que les vino en gana con el beneplácito de la entonces ministra socialista de defensa Carmen Chacón y también con el beneplácito de la señora Trinidad Jiménez que en esa época era la ministra de Asuntos Exteriores. Incluso Hillary Clinton agradeció entre sonrisas y abrazos de cual asesina genocida que su política imperialista estaba recibiendo apoyo de España. Dijo textualmente, prácticamente no existe desafío militar global importante en que no estemos trabajando juntos. Existe un pero, China. China es el desafío más significativo y más creciente a la dominación de Estados Unidos en África, así que cualquier incremento del comercio, de hecho está sucediendo, amenaza con reducir sustancialmente la influencia política y económica del imperio angloamericano en ese continente rico en recursos. Las consecuencias políticas de África, económicamente emergente en estrecha alianza con China, está dando por resultado una nueva guerra fría donde la tarea de África será garantizar la dominación militar sobre todo el área geográfica de África, que antes estaba bajo el control de su comando europeo, el comando EUCOM y del comando central de Estados Unidos, el CENTCOM. El contenido del futuro rol estratégico de AFRICOM se puede entender observando el CENTCOM en el Oriente Medio. CENTCOM creció fuera de la doctrina de Carter de 1980, que describió el flujo de petróleo del Golfo Pérsico como de interés vital de Estados Unidos y afirmó que este país emplearía cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza militar, para cualquier tentativa de bloquear ese flujo de petróleo alentada por intereses hostiles. O sea, espolio en toda la cara de los pobres africanos. Por consiguiente, la fuerza militar de Estados Unidos está viendo aumentado su número, lo más rápidamente, en África Occidental, Europa y Subsahara. Pues para la próxima década, esta área se proyecta como una fuente de energía tan importante como el Oriente Medio. Los desafíos a la dominación y explotación de los Estados Unidos vienen principalmente de Nigeria, donde se halla el 70% del petróleo africano. Cabe señalar dos efectos terribles de la explotación petrolera en Nigeria. El primero se refiere a que los nigerianos no han obtenido beneficios de la riqueza petrolera. Por el contrario, le ha causado sufrimientos. Por último, los activistas de derechos ambientales y humanos han documentado por años las atrocidades cometidas en esta región por las compañías petroleras y los militantes. Ahora bien, las compañías petroleras y el Pentágono están procurando ligar a estos grupos de resistencia a las redes internacionales terroristas como ALCIADA para legitimar el uso de la fuerza militar de los Estados Unidos para estabilizar supuestamente la región y asegurar el flujo de energía. Pero no se ha encontrado ninguna evidencia para vincular a los grupos de la resistencia del delta de Níger o en Mali o lo sucedido en Libia a las redes internacionales del terror a los yihadistas, a ALCIADA. Como veis, ponen en pretexto de que hay redes islamistas yihadistas de ALCIADA creados por ellos mismos, cogen, invaden el país, los polian, lo destrozan y lo vuelven a reconstruir con sus propias empresas. Eso es la política de la OTAN. Hay que resaltar también que las bases militares estadounidenses cumplen otras funciones. Por ejemplo, recordamos la invasión a Somalia de diciembre de 2006 que fue coordinada usando bases de Estados Unidos a través de la región. El pasado muestra como el ejército de Estados Unidos ha ayudado a las corporaciones multinacionales a saquear los recursos naturales de África. No solo en África, mirad lo que ha pasado en Irak y mirad lo que pasa en Afganistán y mirad todo lo que pasa en todos los países supuestamente que invaden bajo el pretexto de la paz y de la democracia y luego han sido saqueados. La carrera por los megadeneficios africanos no solo se centra en los recursos naturales. Al igual que está ocurriendo en Irak, muchas corporaciones militares privadas, estadounidenses por supuesto, están beneficiándose de miles de millones de dólares destinados a la ayuda internacional provenientes de los fondos de mantenimiento de la paz. ¿De quién? De la ONU. Si a las cifras anteriores le añadimos que en virtud del acuerdo firmado entre España y Estados Unidos en 1988 por el gobierno de Felipe González y actualizado en 2002 por el gobierno de José María Aznar y más recientemente en el 2012 por José Luis Rodríguez Zapatero y en el 2013 por el sinvergüenza del Rajoy, en la base de Morón puede haber de forma permanente 500 marines, 75 civiles y 15 aviones cisterna. Podemos hacernos una idea de su importancia estratégica, ¿verdad? Morón es una de las bases del imperio de Estados Unidos en Andalucía. La otra es Rota Oriental. Una vez puesta en marcha su desastrosa política económica y antes de abandonar el cargo, el presidente Zapatero añadió otro baldón a su currículum al aprobar que el componente naval del SCU antimisiles de la OTAN tenga su principal base en España. En virtud de dicho acuerdo, Estados Unidos desplegará a partir de octubre de 2013 cuatro destructores procedentes de las bases de Virginia y Florida con armamento nuclear y aumentará en 1.200 militares y 100 civiles su personal instalado en la base aeronaval de Rota, en Cádiz. Como en el caso anterior, hay que sumar los nuevos efectivos bélicos a los que hay también de forma permanente 4.250 militares, 1.000 civiles y 36 aeronaves. Y eso que decían que tendrían que desaparecer las bases yankis en España para entrar en la OTAN, ¿verdad? Pues mira. A diferencia de los gobernantes españoles, siempre tan silenciosos ante la opinión pública saliendo en televisiones planas, los norteamericanos no se cortan. El secretario de la Armada Norteamericana, Raymond Edwin Mabus, precisó bien los objetivos de este ambicioso despliegue militar, Áfricom, que según él es participar en las operaciones de la OTAN, en tareas de seguridad marítima, en ejercicios multilaterales y en general proporcionar apoyo rápido al ejército de Estados Unidos en África, Oriente Medio y Asia Central a través de la Áfricom y del CENTCOM. Para ser más claros, servir de base de agresión del imperio desde el Océano Atlántico hasta el Índico, desde la península ibérica al sur de Europa, hasta el corazón de Asia. Teniendo en cuenta el declive inexorable del imperio norteamericano y su frecuente recurso a la guerra como medio de imposición de su hegemonía, este servilismo de los dos partidos del régimen borbónico franquista, el PP-SOE, no solo muestra una ceguera permanente del cambiante mundo que vivimos, sino que refleja una traición imperdonable al país por atar a España al carro de la agresión y de la guerra imperialista, de la puñetera OTAN, colocando así nuestro territorio en primera fila de un hipotético ataque nuclear o convencional. Pues bien, se cumplen 60 años de la firma en 1953 de los convenios hisperoamericanos que permitieron la construcción y el uso de bases militares de los Estados Unidos en Torrejón, Zaragoza, Morón de la Frontera y Rota. El asesino genocida de Franco, una vez más, pisoteaba a la soberanía nacional a cambio de recibir el apoyo a su dictadura. Los que llevan por democracia como su bandera, como son los estadounidenses, en el mundo sostuvieron sin ningún reparo las dictaduras de Franco en España, las de Salazar en Portugal, como después apoyarían hasta el final las dictaduras del Sá de Persia, de Batista en Cuba y de Somoza en Nicaragua. Incluso llegaría a organizar el sangriento golpe de estado de Pinochet en Chile. Un análisis, por somero que sea, de dicho pacto militar pone de relieve las ventajas que obtuvieron los Estados Unidos del dictador en su feroz empeño por dominar el mundo. La estrategia militar de los Estados Unidos consistía en desplegar un dispositivo de bases a lo largo y ancho del planeta como una forma de intimidar a los soviéticos. En esos momentos la principal arma era los aviones de bombardeo cargados con armas nucleares y estos necesitaban lugares para repostar y hacer escala. De ahí la importancia de las bases aéreas. Acordaros de lo que pasó en Palomares, en Andería, donde chocaron dos aviones militares norteamericanos y que fue, en su día, la mayor contaminación de plutonio registrada hasta entonces en el mundo. Mientras tanto, la justicia española mira para otro lado y los expedientes médicos de los envenenados por plutonio siguen todavía secretos, misteriosamente, ¿verdad? ¿Desconoce el actual gobierno del PP, como el anterior del PSOE, los gravísimos riesgos que comporta convertirse en el ariete de la OTAN en el Mediterráneo y en la punta de lanza de la estrategia nuclear norteamericana contra Rusia? ¿O sigue con la misma visión del régimen franquista para el que, mientras tengamos a los Estados Unidos con nosotros, no necesitemos preocuparnos por el resto? ¿Y qué dice de todo esto el sucesor del dictador genocida de Franco, el señor Juan Carlos I? Tan ocupado como siempre en sus grandes cacerías, en ocultar lo que su yerno y su hija roban al pueblo, o también, por deciros, en sus aventuras eróticas pagadas con fondos públicos y en sus labores de primer comisionista del reino. ¿Apoya él también el ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el sometimiento de España a los intereses militares de Estados Unidos y a la estrategia imperialista de la OTAN? Su silencio de ahora y su abierta campaña en el pasado a favor del ingreso de España en la OTAN pueden orientarnos acerca de su personal toma de posición. Esta noticia de rebelión.org me ha impactado, ya que seremos y hemos sido cómplices de los saqueos y asesinatos en las guerras en contra del supuesto terrorismo que han sucedido en África, y también de futuros sucesos como este. El imperialismo de la OTAN y las empresas genocidas que representa esta organización criminal no tiene fin. El pobre continente africano se preguntará si de una vez por todas los occidentales dejamos de sumirles en la mayor de las pobrezas y empezamos a pedir los mismos derechos que pedimos nosotros para ellos también, para todo ser humano, venga de donde venga. No podemos jugar con la hipocresía, gente. Tenemos que pedir para todos lo mismo. Y esto del AFRICOM y de la base de ROTA es imperialismo puro. Por eso os pedimos que compartáis este vídeo. Por supuesto, darle las gracias a la gente de rebelión.org por facilitar esta noticia. Un saludo, soy DJ Maer y solo la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!